El Mensajero Boletín Informativo Queridos hermanos Felices Pascuas de Resurrección Hoy tenemos múltiples motivos de celebración Esta octava de Pascua es el domingo de la Divina Misericordia También hoy la Iglesia ha proclamado santos al Papa Juan XXIII y al Papa Juan Pablo II Y hoy celebramos nuestra parroquia la toma en posesión del nuevo párroco del Padre Gerardo Herrera Misionero del Perú Divino La fiesta de la Divina Misericordia proviene de la manera que Cristo resucitado se presentó a sus queridos discípulos ellos estaban reunidos a escondidas por temor a los judíos llenos de industria por la muerte de Jesús y se sintieron mal por haberlo negado y abandonado en su pasión pero lo primero que les dice Jesús es paz a ustedes con estas palabras que Jesús les perdonó también les quitó las angustias y el temor luego Jesús les da su misión en esa palabra y finalmente les comunica el poder de perdonar a otros en nombre de Dios y se reciban los pecados serán perdonados a los que ustedes les perdonan por esto tenemos el sacramento de la penitencia y por eso el Papa Juan Pablo II había proclamado este día el domingo de la divina misericordia esta misericordia tiene una dimensión todavía más profunda que comprendemos por el encuentro de Santo Tomás con Jesús que le invita a tocar las marcas en manos y en el corazón en su costado además de comprobar que realmente es Jesús el que fue crucificado y que realmente ha resucitado la muerte tocar sus manos y corazón tiene otro sentido más no encuentran la mano de Jesús un puño de venganza no es un corazón duro por lo que había sufrido o por la falta de fe en sus discípulos y no es una llaga que provoca gritos de oro es Cristo resucitado de estas llagas mandan misericordia y sanación por estas llagas Santo Tomás es sanado interiormente y recibe el don de la fe para reconocer la divinidad de Jesús exclamando Señor mío Dios mío a partir de hoy podemos decir San Juan 23 San Juan Pablo II hace apenas nueve años que ha felicido el Papa a Pablo II después de guiar a la iglesia durante 27 años realizando muchas iniciativas y haciendo visitas a todo el mundo incluyendo a Búrga en el 1988 se nos mandó Dios en su país me tocó a mí en Roma como seminarista y como diácono servir en la misa para con él en varias ocasiones y observar ahí en Roma su ministerio como Santo Padre ya creíamos en aquel entonces que el Santo Padre realmente era un papá santo un papá santo son más de 50 años son 51 años que ha aparecido el Papa Juan 23 y su tiempo de papas fue significado por apenas 5 años sin embargo él logró la mayor renovación de la iglesia en 5 siglos al convocar el concilio Vaticano segundo y al poner a la iglesia el diálogo con el mundo para lograr la justicia y la paz en la tierra es motivo de lucha de ahí San Papa San Juan 23 Papa Juan San Juan Pablo 5 el mensajero la producción original de la comisión de comunicación del arzobispado de Cochabamba de Cochabamba Gracias por ver el video.